en Ciudad de México, yo lo que hago es... ¿Ahora les ha gustado ahorita el video? El video de ahí donde estoy en México. Sí. ¿Ustedes algún día quisieran entrar, o sea, subirse a un avión? Sí. ¿En serio? Sí. Ah, pero también tienen que ver ese video para que se puedan subir allí al avión. No, yo no. ¿Ah? Yo no. Yo no. Imaginen que acabo de levantarme, bueno, porque no al menos mucho y... Y pues mi mamá aquí me hizo un rico desayuno que está bien sabroso. Yo no sé por qué me hizo bastante, porque allá en México comía ahora tortillitas pequeñas, delgaditas. Y aquí miren cómo son de gruesas las tortillas, pero esas son bien gruesas. Si antes me comían mis tres, cuatro tortillas, ahora no sé cuántas me voy a poder comer. Una diez. ¿Eh? Una diez. Joaquín, sé sincera, sí sé lo más, lo más sincera que pueda. Me extrañabas aquí en la casa. Sí. ¿Por qué me extrañabas? Porque miraba feo cuando no había nadie en esa casa. Íbamos por el viejo de vos y jugábamos, veíamos películas. Sí. Y vos me extrañabas. No me vas a quedar diciendo nada porque, o sea, con vos mucho bromeamos va, pero... Así es, lo más sincero posible. Sí, sí me extrañabas. Yo iba a jugar play y nada. Todo, solo, no le dices para nada. ¿En serio? Como antes que íbamos a Rillo y todo. Ya. Y usted, ¿qué anda comiendo? ¿Qué anda comiendo? Charamuca. Topoito. ¿Cómo? Topoillo. ¿Y sí me extrañabas? ¿No? Sí. Sí. Yo... Yo, ustedes... No, dice mi... Yo sí los extrañaba bastante. No, en serio. No, fíjense que sí los extrañaba bastante en general en la casa porque, o sea, uno se acostumbra al ambiente de todos ustedes, pues, porque son mi familia, pues, o sea... Pero gracias a Dios que ya llegué aquí a El Salvador con bien y con gusto. Y, pues, ya estoy en la casa. Sí me recibe mi mamá con esta rica... Con este rico desayuno. Mis animalitos, aquí está Panchita. Aquí está mi otro Firulay. El negro. Negrito. Hola, negrito. Bienvenido a la familia. Y allá está mi abuela. Hola, mamá. ¿Cómo estamos? Todo bien, mire. Aquí al cien. Y aquí está el otro Firulay. Este, aquí está. Este sí está bien seco. Cuando yo me escucho, estaba bien gordo. Estaba gordo todavía. No, cuando yo me escucho... Ah, ¿cómo se llama? Qué lío. Ese se llama Chilillo. Se llama Loki. Es Loki. Sí. Y este otro es el tigre, el mero Firulay. Ahí es que... Este tuvo cuatro gatos. Cuatro, ¿ah, dónde están los gatillos? Ya están abajo. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Ahí, a verlo. ¿A dónde? Ah, los gatillos, los gatillos. Sí, uno salió a mil. Entonces ya se hizo más grande la familia. Sí. Oh, allá están, los niños. ¿Y cómo hacen para darle comida a la mamá? Ella viene, ella tiene la hora. La gatilla. Allá están. Uno salió negro solo. ¿Y al negro que tenemos nosotros? Sí. ¿Y la gata los trajo? Sí. Ah, entonces ella los... Primero, mira, vino a dejar dos acá. Ajá. Después estuvo los otros dos allá, pero eso no los quería. Ajá. Pero como le costó tenerlos. Ah, correcto. Y chichaba, viera. Ah, sí. Entonces, digamos que, o sea, sigue más la familia. Sí, hay dos conejos más. Dos, dos conejos tenemos más. Sí. Vela, tenemos gatos, tenemos perros. Miren, aquí andan los perritos, ve. A ver. Andan los gatos, aquí andan más perritos. Y ahora tenemos conejos. A ver, ¿a dónde están? Ahorita aquí en el Salvador está bien verde todo. ¿Dónde están los conejos? A ver, aquí andan. ¿Aquí? Sí. Voy a abrir aquí, a ver. Miren, Susy, ma. Allá viene, allá viene el conejito. La vas a ver en los aristas. En los aristas, ella. ¿Cuáquil vení? Cuáquil, ¿eh, conejo? ¿Quién te lo dio? Tú me los traje. ¿Y por qué te los traje yo? Para que los cuidaran. No, no. Te los traje para que te los cuidaran. Para tu cumpleaños te los damos. Para tu cumpleaños te los traje. Ah, sí. Es que como no estaba aquí. Vaya. ¿Susy, vení? Mira, mira el conejito. El otro es más penoso, vení. El otro es más penoso. Sí. ¿Ves? Qué bonito está el conejito. Gran familia. Y miren, mi papá, aquí mantiene los tomatillos, ¿ves? Estos son los tomatillos, aquí los mantiene, ¿ves? Para comerlos. ¿Vas? ¿Sí o no, bichito? ¿Para que sí? Sí. ¿Cómo se llama? Es la Susy. Y el otro, el esposo, el novio. Es el blanco, pero se llama Son. Hola, niña. Esta es la niña. Son. Son. Pero ya no se sale en Java. No. Está bien. ¿Y usted, mi mamá? Ah, pues usted. ¿Usted me extrañaba? Ah, mucho. Ando presentando a toda la familia y le ando preguntando si me extrañaba. Mucho, mucho. ¿Cómo no lo voy a extrañar? Si son yo queridos que tengo, de jugar, de dibujo, de lo más precioso en la vida que una madre tiene. Pues la verdad que sí se siente, sí se siente súper difícil estar lejos de la familia. Porque yo lo extrañaba tanto que me imaginaba, qué sé yo, que a ver, me andaba sufriendo o que le podía pasar algo. Uno no sabe. Pues, fíjese que para decirle eso, gracias a Dios, estaba en buena familia allá. Niña Blanquita y don Héctor y los hijos me trataban como hijos. O sea, no tenía ni preferencia ni nada, pero si comían algo, comía yo, o sea, lo mismo. Y estaba en buena familia, gracias a Dios. Pues, gracias a Dios, le agradezco mucho a ellos y Dios me lo puede decir, pues, que ellos me lo cuidaron bien a usted. Me dieron un gran cariño, un aprecio. Sí, yo les dije que si quieren venir a El Salvador, pues, que aquí está mi casa, igual aquí está la casa, porque es bien grande también aquí. Está bueno, le había dicho, bien recibido sea aquí, le había dicho. Sí, así que, bueno, y también gracias por el desayuno que se mira bien rico. Está bueno, pues, sí, un vacío grande en su casa, cuando uno iba a hacerle aseo y bien triste, pues. Sí, yo sé, pero. Pero gracias a Dios. Ya, gracias a Dios ya estamos aquí y, pues, le digo que es lo que nos gana, comer tamalitos y atol, así que. Tamalitos de lote, ya, y dice. No, pero los quiero ver desde el principio, porque los queremos ver. Los queremos, los queremos, ¿ves o no? Ajá, quieren ustedes, o sea, desde el principio. Vean cómo los hacen. Ajá, cómo lo hacen, cómo hacer los tamalitos desde el principio. Hay unos pizques también, si usted quiere. Los queremos ver desde el principio, todos. Ajá, también, todos. Ajá, apasiona. Sí. Ay, sería bueno cocinando a los tres como chef. El atol de lote, ¿va? El atol de lote. A mí me gusta el atol de lote. Ah, vaya. Es lo bueno. Ahorita tiene lote. Sí, ya están buenos. Sí, vamos a ver si a mi papá, a ver qué me dice. Así vamos a cortar manitos, pocas manitos. A ver, a ver, ya vamos a ver más delantito con los bichos, porque aquí con los bichos que vamos a ver. Ella que está aquí, ella es mi abuelita. Mamá. ¿Sí? ¿Usted me extrañaba? No. 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 ¿Cómo? ¿Usted me extrañaba? ¿Cómo? ¿A mí? Porque andaba por México. No, yo me aflejía, decía yo. Ah. Con los bichos que están bonitos, decía yo. Ah. Con estas grandes llovederas por ahí, decía yo. Sí. Yo me aflejía porque, a ver, decía yo, como los caminos, ¿verdad? Sí, pues sí. Pero gracias a Dios ya estoy aquí, mire. Gracias a Dios ya está de vuelta con nosotros, ¿verdad? Sí. Vaya. Sí. Bueno. ¿Está bien, pues, mamá? Sí. Siga ahí, oiga. Vaya, hijo. Yo pensaba y le preguntaba a la INTA y me decía que ella no sabía, me decía. Ah, lo que pasa es que ella andaba perdido. Imagínese. Pero ya, ya estamos aquí, gracias a Dios. Sí, está aquí, ¿verdad? Sí, exacto. Es que mi mamá, Cande, casi no, no, casi no, no escucha, pues, por la edad. Mi papá, ¿y usted? ¿Ah? No, yo no. No, no, ¿qué? No, no, estamos interrogando a toda la familia. ¿Usted me extrañaba? Sí, me extrañaba, pero yo, bien sabe usted que yo no me gusta. No, pues, hasta allí, entonces, ahora queremos escuchar si me extrañaba o no. Sí, me extrañábamos. ¿Y eso? ¿Por ser su hijo? Pues, sí. Cada uno de todos los hijos que se va por allá, se extraña. Ajá. Sí. Ah, ok. Vaya. Que sea eso que debemos escuchar. Al rastro voy a poner a grabar más bien. ¿Hay vacío o no, bichito? Sí. ¿Vos también? Bien, así que yo voy a disfrutar mejor de mi rica comida y, pues, ya llegamos al Salvador. Sí, señor, un pedazo de pescado y arrocito y huevito y tortilla. Así que, niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina